¡Mamabuela, mamabuela! ¡Mamabuela, mamabuela! ¡Mamabuela, mamabuela! ¡Mamabuela, mamabuela! ¡Ven y me enseguí! ¡Papabuela, papabuela! ¡Ven y me enseguí! ¡Papabuela, papabuela! ¡Oye! ¡Yo no soy bonita! ¡Pero si fuera, me queda abuela, abuela! ¡A ver, me siento! ¡Ven y me enseguí! ¡Ven y me enseguí! ¡Oh, Dios,lek! ¡Papabuela, papabuela! ¡Gracias! 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 Música 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 Música